El espacio está reservado como un espacio exclusivamente para uso verde o un espacio público también verde. Cerca tenemos la reserva costera, están los humedales, o sea que para el medio ambiente es un sector de sumo cuidado. Por supuesto que no estamos en contra de la actividad, siempre lo dejamos bien en claro, pero creemos que hay otras alternativas. Nosotros, por supuesto, vamos a manifestarnos en contra y vamos a dar nuestra opinión en la audiencia pública. Seguramente me inscriba yo para poder traducir y explicar y poner en conceptos lo que nosotros pensamos y las otras posibilidades que hay. Pero bueno, también hay algunas desprolijidades, porque por ejemplo yo me enteré de la fecha de la audiencia pública, hoy escuchando la radio cuando hablaba algún integrante del club de motocross y de pilotos. Oficialmente cuando vine acá todavía la fecha no estaba y bueno, al rato me confirmaron que era el 10 de agosto, pero digo, me parece que no se contestó el pedido de informe, es un tema que ha quedado latente desde el mes de enero, ha ido circulando el expediente, nosotros hemos visto muchos informes que figuran en ese expediente, inclusive de los grupos que trabajan dentro de la municipalidad y otras asociaciones que son negativos, que dicen que no es el mejor lugar, así que bueno, no sé cuáles serán los informes que tienen los del club, como para decir que cuentan con un material que dice que no hay ningún inconveniente. De hecho ellos mencionan que han realizado estudios que justamente informan lo contrario, que no hay un impacto ambiental en ese lugar. Bueno, lo veremos ese día en la audiencia, contrapondremos las distintas posiciones, pero la realidad que la documentación y la bibliografía con respecto a estos espacios verdes, a que tiene que ser una excepción al código, a que están los humedales y la reserva costera, la verdad que la bibliografía es muy contundente en esos términos. Y también yo me pregunto, ¿qué hace la municipalidad? Porque en el 2016 firmó un convenio entre universidades y otros municipios para integrar la red hemisférica de aves silvestres, aves playeras, que contempla ese sector. Entonces digo, bueno, con el 2016 se sientan a firmar un convenio de la magnitud, porque si lo pueden buscar, ha salido en todos los medios y se presentó oficialmente, está publicado, si no lo bajaron en la página oficial de la municipalidad, y un año y pico después, un año, porque esto comenzó en enero, los rumores, borran absolutamente esa intervención, que esta humedal y esta, digamos, reserva de aves playeras es una de las pocas que hay en el mundo. Nosotros queremos creer que el escuchar la contundencia de los informes en negativo a esta propuesta del Ejecutivo, creo que va a ser reflexionar y repensar esto. La verdad que si no, le cabría una responsabilidad al Ejecutivo y a los concejales que voten a favor de esto, muy importante, porque estamos abriendo una puerta a no respetar ni siquiera los espacios que hemos determinado en un código que llevó muchísimo tiempo de trabajo para los espacios verdes. Y todos sabemos cuando hablamos de las ciudades, la ciudad verde no es solamente una plaza o un cantero o un balcón verde, incluye estos espacios de reserva. Entonces me parece que la responsabilidad es muy importante, no es un tema para tomarlo así, digamos, livianamente. Y las universidades están siendo, como las organizaciones que se dedican a estos temas, muy contundentes en su negativa. Y las universidades están siendo, como las organizaciones